A Johan Cruyff se le podría describir incluso partiendo de una verdad tan simple como real, de una opinión que maduró el propio Cruyff en primera persona cuando era futbolista y también después cuando se reinventó a sí mismo como entrenador y como periodista. Y es que Cruyff siempre se ha considerado a sí mismo como el mejor de todos los tiempos y así lo ha transmitido. Era un jugador de un enorme carisma que no solamente atraía el balón sino que atraía la mirada del público. Uno deseaba que la pelota pasara por Cruyff. Un jugador que además tenía la arrogancia del artista, la vanidad del artista, que se sabía el centro del escenario. Si de alguna manera llegó a pensar de sí mismo que era digno de ocupar la cima del Olimpo futbolístico, una suerte de representante europeo de ese fútbol practicado por Pelé o Maradona que delitaba a propios y extraños, es porque nadie fue capaz de discutir sus espléndidas virtudes. Empezando por supuesto por los propios votantes de France Football que le consideraron como una especie de línea divisoria entre dos épocas. Cruyff era todo regate, todo estético, todo lo que hacía. Siempre existió la creencia de que hubo un antes y un después de Cruyff en el fútbol. Esto es lo que se podría afirmar tranquilamente sin temor a equivocarse. Antes que el divino holandés, solo Alfredo Di Stéfano había conseguido repetir en el palmarés del Balón de Oro. Cruyff fue un paso más allá conquistando tres trofeos, lo que posteriormente solo consiguieron igualar Michel Platini y Marcon van Basten, precisamente el discípulo más aventajado de Johan Cruyff y su digno heredero con el tiempo en el Ajax y en la selección holandesa. Cruyff dejó un legado de mucho peso en la historia del fútbol. El árbol genealógico de su fútbol arranca de él. Cruyff no se parece a nadie, no ha estudiado a campeones anteriores, no conoce el arte de la imitación. El antes y el después de Cruyff no tiene una fecha determinada, un año cero que marque el comienzo. No es una revolución en el propio sentido de la palabra y tampoco está acompañada de un fervor ideológico. Es simplemente el nacimiento progresivo de una nueva forma de entender el fútbol. Con Cruyff como líder, el mejor intérprete de una filosofía que rápidamente adquiere el nombre de fútbol total. Parece una utopía a comienzos de unos años muy delicados en los 70. Un intento por inventar tácticas atrevidas que parecen tomadas de otros deportes. Los papeles se invierten, el intercambio de posiciones es continuo. Los defensas aprenden a incorporarse al ataque para jugar de extremos y los delanteros tienen que pensar en presionar. Los especialistas a los que les tocaba cumplir con lo que marcaba su dorsal se diluyen. Yo creo que Cruyff ha sido un genio del fútbol sin ningún género de dudas. Un jugador muy veloz, ese tipo, larguirucho, engañoso, porque era muy fuerte y con una aceleración que no se conocía entonces. Él podía correr mucho y después, como un sprinter de 1500, que esté acostumbrado a correr un 800, agüita, todos estos tenían ese cambio de marcha que podía ser criminal para los equipos. Creo que era un jugador muy completo en el campo, donde reunía a todos, sobre todo velocidad. Creo que empezó a ser el prototipo de la velocidad en el fútbol. Aprovechó su velocidad para ser el mejor jugador del mundo muchos años y para que se siga hablando de él. Cruyff luce el número 14 a la espalda, en honor a su primer éxito cuando aún era muy joven. Pero la cuestión es que Johan, más que cualquier otro, es el ejemplo de los nuevos tiempos que corre en el fútbol. Es un delantero, sí, pero sale de lejos, vuelve, defiende y dribla. Tiene la visión del juego de un director de orquesta, la fantasía de los extremos, el olfalto de gol cuando se encuentra cerca de la portería típico de los goleadores. Parece un compendio de distintas funciones donde un factor decisivo las funde en una sola. La velocidad. No solo su velocidad en carrera, sino más bien en el pensamiento y en la ejecución. El trabajo de sus entrenadores, Rinus Michels y Esteban Kovacs, es fundamental para la madurez del joven Cruyff. Con ellos hay que trabajar duro. Realizan una preparación física y táctica casi desconocida en el resto de Europa. Y los resultados a la vista están. El número 14 y sus compañeros de equipo y de selección superan en velocidad al resto de los jugadores de Europa. Cruyff gana su primer balón de oro en 1971. Es la temporada también en la que el Ajax estrena su palmarés en la Copa de Europa. La estrella de Johan brilla con luz propia, aunque no especialmente en la final. Tal vez el 2-0 contra el Panathinaikos sea demasiado poco exigente para convertirle en el verdadero protagonista de la final de Wembley. Tienen mucho más cuerpo los éxitos acumulados el año siguiente, aunque la victoria de Alemania Federal en la Eurocopa coloca a tres alemanes en el podio de France Football. Una exclusión del grupo de los mejores en muchos sentidos inexplicable si se considera que el Ajax consiguió un gran slam, adjudicándose la Liga Holandesa, la Copa de Europa, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa. Evidentemente, el jurado no valoró en su justa medida lo que se vio en Rotterdam el 31 de mayo de 1972. Un partido Ajax-Inter con la Copa de Europa en juego y el que mejor sirve para explicar el duelo entre el fútbol clásico de los italianos y el innovador de los holandeses. La gran final se juega en Rotterdam, en el Estadio del Feyeno, eterno e histórico rival del Ajax. Los hinchas blanquirrojos son claramente mayoría y animan a su equipo desde el primer minuto, pero la presencia de unos 15.000 tifos interistas también se deja notar. Los holandeses salen inmediatamente a por todas tratando de intimidar al portero Ivano Bordón, elegido en el último momento por el entrenador Invernizzi para sustituir al más experto, Lido Vieri. El primer disparo es de otro Johan, Neskens, a los tres minutos, pero sin peligro. Los jugadores italianos están bien adoctrinados para realizar un marcaje individual. El vigilante de Cruyff es Gabriele Orialli y todos son conscientes que de este duelo depende en gran parte el resultado del encuentro. En los primeros minutos de encuentro está clarísimo que es el Ajax quien domina el partido y en la mejor ocasión un remate de Kroll se estrella en el poste. Cruyff reacciona y se hace el amo de todo el juego ofensivo del Ajax. Un centro suyo desde la derecha obliga a la retaguardia interista a multiplicarse para evitar el gol. En la final contra el Ajax éramos arribados al pelo. Éramos una escuadra que había tres o cuatro vecchietos que estaban finiendo, unos jóvenes que aún no eran maturos. Entonces fue un milagro de llegar a la final. La primera parte con todo finaliza con el resultado inicial y el guión apenas varía en el segundo tiempo. Rápidamente se ve a los holandeses listos para recuperar la pelota con Cruyff y para crear situaciones de peligro en cada momento. A los tres minutos la desgracia se ceba con el Inter. Frustalupi resbala y Surbir se hace con el balón en la zona de peligro. El internacional holandés centra al área. Bordón sale y choca con su compañero Orialli. Cruyff, muy atento a la jugada, marca a puerta vacía el 1-0. La velocidad de maniobra del Ajax es letal. Orialli, después del error que le ha costado al gol en contra, se muestra aún más férreo en el marcaje a Cruyff. A los 32 minutos Keizer ejecuta una falta desde la izquierda. Cruyff salta en medio de una nube de jugadores rivales y logra de cabeza el 2-0. Segundo gol del Ajax y segundo gol de Cruyff. Los holandeses se proclaman campeones de Europa por segunda vez consecutiva. En 1973, Cruyff y su equipo siguen cosechando triunfos allá donde van. En Holanda, el dominio es total. Para Johan, que debutó en la temporada 1964-65, es el sexto título de liga. En Europa, una vez más es un equipo italiano quien sufre la derrota en la final de la Copa de Europa. Pero la derrota es aún más amarga cuando al final del partido la estrella del Ajax celebra la victoria vistiendo la camiseta de la Juventus, derrotada por 1-0, con un tanto de Johnny Repp. Esta vez el Balón de Oro no puede tener otro ganador que no sea Cruyff. No es un anime, pero casi. Cruyff prácticamente dobla en la votación al segundo y tercer clasificados, Dinozov y Ger Muller. Un premio suyo al 100%, ya que no hay un solo compañero del Ajax en la lista de los 10 primeros. Un dato significativo que acentúa la grandeza del holandés. De hecho, además de sus actuaciones con el club, son valoradas sus presencias en la selección holandesa, que hacen que el campeón aumente todavía más su leyenda. La fase de clasificación europea para el Mundial pone de manifiesto la categoría de una Holanda extraordinaria, que colecciona goleadas y se convierte en una protagonista anunciada en vísperas del campeonato que tendrá lugar al año siguiente en Alemania. Cruyff demuestra en tres partidos estar en posesión de un repertorio cada vez más completo. En el 5-0 contra Islandia, marca con la derecha desde fuera, ofrece pases geniales, vuelve a marcar con la izquierda y hasta el portero parece asustado. En el partido de vuelta, los islandeses son arrollados y encajan un 8-1. También esta vez el fuera de serie naranja, asombra al personal. Por último, en el decisivo triunfo en Noruega por 1-2, Johan Cruyff recuerda a quien lo pusiera en duda, que también es hábil en los balones aéreos y en cualquier otra faceta del juego. El Barça hace lo posible y lo imposible por fichar a un jugador al que ve como pieza clave para terminar de una vez por todas con el dominio del Real Madrid. Hace 14 años que no se celebra en las Ramblas un éxito en la Liga. Aún antes de comprobar si hay posibilidad y equipo para luchar por el título, Cruyff ya transforma en ganador el ánimo de la afición culé. El tulipán holandés es recibido como una estrella a su llegada a Barcelona y se le tributa el cariño, el respeto y la admiración que se debe solamente a los más grandes. Pero lo importante es el espectáculo en el campo, como el gol imposible conseguido ante el Atlético de Madrid. Un malabarismo elegido para ocupar la portada de la edición de France Football dedicada al Balón de Oro en 1973. La influencia de Cruyff en el Barcelona va más allá de un partido o de su condición de jugador. Él lo que ha dejado en el Barcelona es un testamento ideológico. Ha trabajado sobre el gusto futbolístico del espectador y lo ha educado hasta el punto de que hoy es imposible pretender triunfar en el Barcelona sin jugar bien al fútbol. Y esa exigencia la marcó Johan Cruyff, que es en Barcelona como el oráculo. Mientras mi marido se entrena, a mí me gusta pintar con el nuevo esmalte, porque era acrílic. Johan Cruyff representó algo inédito en el mundo del fútbol, también por su capacidad de ocupar el escenario mediático por los motivos más variopintos. No habían faltado predecesores ilustres en este sentido, pero el holandés representó algo diferente dejando intuir la dirección que estaba tomando un deporte cada vez más orientado hacia una mentalidad empresarial. El dinero es un aspecto que no carece de importancia en la carrera de un Cruyff, que es el primer ejemplo de autogestión y le guía en sus decisiones profesionales. Como cuando abandona España para ir al nuevo El Dorado del fútbol, Estados Unidos, donde la fama que había adquirido le permite conseguir una retribución de oro con alguna aparición en el campo que no es especialmente memorable. Solo en un caso su orgullo puede más que cualquier otra consideración económica, y es cuando vuelve a Holanda. Después de dos años en el Ajax, se siente abandonado por los directivos y reacciona fichando por su rival histórico, el Feyenoord, acabando su carrera con la enésima victoria en un campeonato, el décimo. 20 años como futbolista profesional, con 1974 como año inolvidable en el que se consagró como una estrella de otro planeta. Gana la Liga en su primera temporada con el Barcelona y marca una frontera entre el antes y el después de Cruyff, llevando a su equipo a un histórico 0-5 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El reciente 0-3 conseguido por Ronaldinho y los suyos no admite comparación con lo sucedido 31 años antes, en idéntico escenario por lo que supuso en aquella época. Él recibía la pelota, la pelota la tenía en los pies y de repente miraba a sus compañeros, a los rivales, al árbitro, y daba órdenes con la pelota en los pies sin moverse. Eso no se lo ha visto ningún jugador. Y cuando ya todo el mundo estaba medio dormido, ¡paf! salía con un cambio de ritmo imparable. Un jugador que lo ha sido todo, ¿no? Para el fútbol holandés, para el fútbol mundial. Y es uno de esos jugadores que siempre intentas imitar y cuando lo intentas te das cuenta de que es imposible, ¿no? Son jugadores diferentes de los que salen cada muchísimo tiempo. Con la moral crecida por el triunfo en la Liga Española, Johan encuentra su consagración definitiva en el Mundial de Alemania. Nunca se ha visto perder y, pese a todo, celebrar el éxito como a su Holanda, conocida como la naranja mecánica y recordada como una vencedora moral por lo que demostró en el campo hasta el último partido. Y al que a veces se le acusa de no haber ganado lo suficiente cuando estamos hablando de un país de 14 millones de habitantes que ha sabido crear un estilo maravilloso del fútbol que nos reconcilia con la parte más noble y bella de este juego, ¿no? ¡Gracias!